Este proyecto viene como uno de los grandes objetivos de gestión de patrimonio. Desde el año pasado, en plena pandemia, nos pusimos a trabajar con nuestro equipo en patrimonio a los fines de recuperar los valores históricos patrimoniales que tiene este lugar, fundamentalmente vinculados con la sanidad. Aquí existían importantísimos edificios vinculados al Hospital Provincial de 1907 y que estuvo como núcleo, como epicentro de la salud de Mendoza hasta la década del 90. Comenzamos desarrollando un análisis de tipo arquitectónico y arqueológico que nos permitió detectar antiguas ruinas de estos edificios y a partir de allí trabajar en un proyecto integral que combine dos elementos fundamentales, la cultura y la naturaleza, haciendo énfasis en el entorno árido de Mendoza, pero lo que ha significado el oasis, la cultura del riego y que la idea es recuperarla a través del establecimiento de un jardín botánico, para lo cual estamos trabajando con especialistas y asesores científicos de CONICET y a partir de allí articular los edificios de valor histórico tales como la capilla, la casa de las monjas, el edificio de rayos, incluso el que se ve a mi espalda que es la maternidad y que realmente se va a transformar en el epicentro del lugar a partir del establecimiento de lo que se conoce como centro de interpretación o ya tendrá el nombre más específico vinculado a la figura de Quino y su obra. En ese contexto entonces la idea es articular naturaleza y cultura a través de un eje central que es la obra de Quino en torno a los valores ecológicos y la necesidad de cuidar el planeta. Todos estos aspectos son ideas preliminares que se están trabajando con la familia de Joaquín Salvador Lavado.